Así arrancamos Reacciones Regionales nuevamente. Mi nombre es Diego Gómez Real y estamos aquí en el canal de YouTube Zona VIP Espectáculo, donde vamos a estar reaccionando. Hoy vamos a estar reaccionando a una entrevista al señor Rocha Gauto en el programa RPA, República Aparte, que sale por Telenor y por Continental, si no me equivoco. El programa Correntino, donde lo conduce el señor Federico Molina, con los chicos que ahora lo voy a nombrar a todos, antes tengo que largar el chico. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que aprieten la campanita para ver este video, todas las reacciones, también los programas de Zona VIP TV y todos los avances que se vienen de los premios al espectáculo que muy pronto vamos a estar lanzando. Me preguntan, ¿a qué vas con las reacciones? Voy a que nuestra región se pueda comprometer a consumir nuestro contenido, obviamente, todo el contenido que tengamos en nuestra región. La idea es mostrar, obviamente, todo lo que tenga que ver con contenidos audiovisuales, sea música, influencer, programa de televisión, todo. Bueno, ahora vamos a reaccionar a República Aparte. Quiero reaccionar a este programa porque me encanta cuando lo entrevistan al Ricardo Rocha Gauto, es una figura. Si alguien dice, muchachos, ¿cómo tengo que hacer para ser una figura profesional en el ambiente, en el medio, para integrarme? Síganlo a Rocha Gauto, que es un genio. La verdad que tiene el personaje y lo tiene calado real en los medios. Me voy a achicar un poquito, voy a preparar mi matecito aquí porque está fresco hoy viernes y vamos a darle play a esta entrevista que yo digo que va a estar bueno. Vamos a escuchar. En mi casa, o sea, a mí me dieron una bandeja con toda la colección y cuando yo me voy a reuniones y me junto con mis amigos me dicen, ya quiero este. Me sacan y ahí me dicen, ¿cuánto vale? Que te paguen. Obvio, claro. Que te paguen. Aparte, para. Me dieron dos anteojos, no tengo más. Solamente me quedó uno de receta que digamos tiene mi graduación. A ver. A mí, claramente, hay mucho más para la venta. Este tipo es vivo, siempre fue vivo. Ricardo es un tipo de los más inteligentes en el medio. Ricardo es un tipo muy vivo en los medios de lo que decía anteriormente y Fede no se queda atrás, ¿eh? Fede no se queda atrás para nada. A ver, vamos a posarnos en qué lugar, desde qué lugar lo hablo, de cómo manejarse y cómo estar tanto tiempo en los medios, ¿no? En no desaparecer. Lo conozco. No sé. Sí. Y el tipo, ¿cuándo saca la marca? ¿Cuándo saca la marca? ¿Qué momento saca? ¿Marzo? No. ¿Octubre? No. ¿Cuándo te saca la marca cuando estamos todos filósofos en la guinada? El día del padre lanzamos una promoción del 30% de descuento. Igual sigue en lo que es, en cuanto a la promoción, no de lanzamiento. Tenemos que contar. ¿Qué se está vendiendo? ¿Dónde encontrás en Optica Litoral en Hipólito de Ojo 2140? Eso lo digo, ahí ya le largó el chivo. Automáticamente, fíjense, miren, observen cómo Ricardo automáticamente, sin que le pregunten, ya largó el chivo. Optica Litoral es una de las ópticas que más apuesta a las figuras en corriente. La verdad que la diferencia entre corriente y resistencia es que todos los comercios de allá de corriente apuestan a sus propias figuras. Y Optica Litoral es una de las que justamente el señor Ricardo Rocha Gauto es contratado por la óptica junto a Diana Reichelman para llevar los anteojos. Y se ve que llegaron a un acuerdo para realizar las gafas. 38. Pero lanzamos 13 modelos. 13 modelos de sol. De sol. V400 polarizados. Y a eso sumamos 4 que son de receta. Armazones de receta. Vamos a activar el chivo. Un clásico que es todos traslúcidos. De cuadraditos. Me encanta. Este es mucho. Este es muchísimo. El de ojo oscuro. Un aumento se puede pedir. Tranquilamente. Si te lo hace la óptica. O sea, podés comprar la óptica Litoral, pero podés llevarlo a cualquier otra óptica. Claro. Te lo haces ahí, digamos. Sí, sí, no. Ya. Lo hacemos ahí. Porque fuimos pioneros con ellos, pero muy pronto estamos trabajando. Va a estar en Onascience, corriente. Onascience, otra marca que le auspicia a Ricardo. Qué bien que vende Ricardo. Es impresionante. Yo me conozco toda la historia de Ricardo. Toda. O sea, en Centenario Shopping y San Francisco Shopping. Ustedes saben que yo trabajé muchísimos años con ellos. Así que estamos hablando. Escuchen. No para. Piqui, 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 piqui. Pará, Ricardo. Pará. De rocha con su ateojo. Dame, 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 dame. A mí no me va a salir. No, esto es mucho. Ponés cara de rocha, pero ponés la cara. No es que está en su humedad, sino que también está puteando porque viene el labio. Claro, ahora logro ver. Poné, poné, poné. ¿Qué estará tirando? A ver, a ver, a ver. Plano a Fe. Hacele un plan a Fe. Temprano a esa Fe. Un plan a Fe. A la gente que nos escucha por Radio Continental le decimos que Fe está tratando de imitar la pose que pone Rocha Gauta. Vamos, Fe. Vamos juntos, Fe. ¿Para qué mirás? Un poquito así. Pero él hizo lo mismo. No, pero vos estás quedando con su pose. No, pero vos estás quedando con su pose. No, pero vos estás quedando con su pose. No, realmente te voy a decir. Él queda como que está posando. Vos quedás como que estás mirando algo. A mí me gusta esto. ¿Cómo se llaman estos? A ver, esos son, creo que son Nápoles. Fíjate, ahí tiene el nombre, me parece. ¿Qué nombre? Dale, Ricardo. Claro, tenés que saber el nombre de los anteojos, chamigo. Está vendiendo. Monaco o Nápoles? ¿Los aviadores? Este es el Nápoles, son Nápoles. Mirenla. Voy a parar el video porque acá vende humo. No, vende humo, digo, vende el anteojo. Voy a parar acá el video. Observen ustedes cómo él se va vestido. A todos los programas se va vestido así, obviamente, con diferentes ambos. O sea, te van guiando, che, por ahí de este perfil, de este no funcás. O sea, premio. Nada. ¿No te veías así, cuasi empresario, digamos? Me encanta el programa La Onda que tiene. Me encanta el programa La Onda que tiene. Muy bueno. Estuvieron nominados los chicos el año pasado a Mejor Programa de Radio. Porque esto es una radio, ¿eh? No es un programa de televisión. Es una radio en vivo que lo están innovando, obviamente, que lo hacen Vox, Terix. Bueno, muchas radios lo hacen ahora en La Onda, es así. Pero ellos están saliendo por Telenor, que es un canal digital, creo que es. Estamos sacando una marca. Si yo te preguntaba hace cinco años, Rocha, ¿vos vas a tener una marca de anteojo? ¿Vos me creías o decían nadie en pedo? No. No, no. Porque, inclusive, esta idea no fue mía. Fue la idea de mi socia. Mi socia me llama... Miren el saquito. Miren lo que es. Miren lo que es. No. En mi vida, trabajando toda mi vida, voy a llegar a comprarme un traje así. Yo no sé. Ricardo, estás lavando, ¿eh? Estás lavando, Ricardo. Me dice, quiero hacer una marca que lleve tu nombre. Y vos te le dijiste. Le dije, no, esto es una locura. La locura. No, 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 no. No, no, no y no. Me insistió y lanzamos. Tremendo. Me insistió y lanzamos. Sí, sí, sí. Hasta que yo soy. Hay muchos políticos que me manguean las gafas. Pero es el mejor que lo va a poder vender. Que pongan una arriba de la orca. No, no y no. Me insistió y lanzamos. Tremendo. Me insistió y lanzamos. Sí, sí, sí. Hasta que yo soy. Hay muchos políticos que me manguean las gafas. Sí, sí. Yo quiero decir. ¡No, no, no, no! Que pongan una arriba de la orca. Bueno, pero ahí yo tengo que decir algo también. Ricardo este año cambió muchísimo porque trabaja solamente con políticos. Con, no sé, con, ¿cómo era? Uy, casi me equivoqué, feo. Con. Ay, no, no me puedo olvidar. Yo no me puedo olvidar de, bueno, estas son las pastillas, chicos. De, este es el momento. Este es el momento. Se volvió totalmente 100% político. ¿Cómo le van a mandar lo que está vendiendo, digamos? Dios mío. Eso no ocurre. Hay una cosa que me sorprende muchísimo. Porque antes de la gafa tú decís. Bueno, chicos, vamos a pasar. Es que te hagan esa con vino. Porque también le gustan los buenos vinos. Bueno, vamos a pasar. Hay una propuesta. ¡Ah! Hay una propuesta. ¿Por qué el Instagram se llama? Nuestro Antonio Banderas. ¿Está hablando de la Costa? Claro. Es claro, sí, sí, sí. Pero la Costa tiene un local, no es que, no sé si tiene... ¿Quién es su marca? Eugenia Costa, claro. Eugenia Costa tiene la marca de Intimi. ¿En serio? Hay que entrar a mirar la merca, re bien. Muy bien. Yo tengo un chisme de Fede. ¿Qué onda? Pero no lo voy a alargar. No lo voy a alargar porque es una amiga. El viernes viajamos a Itaibate. Eso. En la conducción de la... Tengo un chisme de Fede. Fede. Swin, 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 swin. Tengo un chisme aquí, chicos. De Fede que no lo van a poder creer, pero... No lo voy a... No, no, no. La fiesta en la voz de Ipacu. Por el reinado, la noche del reinado. Bueno, ¿cómo viene tu vida? Radio me decías en la ronda... Radio pausé. Estuve el año pasado. Ustedes la saben muy bien. En la... Qué genio. Radio pausé. La roca en pop corría. Claro, estaba la roca en pop. Iba directamente a ser nominado. Y... Era un buen programa. Pero bueno, son cosas, chicos, que les recomiendo que si inician algo no lo dejen. En algún momento eso va a dar fruto. Cuando ven que la base es sol y está bueno, siganlo. Antes Chaco, pausé este año y sigo por la señal de GIGARRED con mi programa, con este es el momento que ya tiene más de 9 o 10 años perder la cuenta. Seguimos, como siempre, todos los domingos a las 20 horas en GIGARRED. ¿Qué presentación tiene ahora este es el momento? ¿Vos sabés qué hace? Ahí está. Ahí le tocó. Como más de las presentaciones de este es el momento, el tipo con traje en Olivera, tremenda. Esa estuvo buena. Hay una pregunta del tema de Olivera que me lo encuentro el Checho Flintas, en camioneta. Él también el traje. No, no, el traje no. Yo el caballo con traje. Imaginate la gastada que me pegó al senador, ¿no? Qué imperolvidada. Claro. Una cosa de locos. A ver, vamos a pausar. Le explico. La presentación, la apertura del programa, Ricardo siempre se la juega. Se la rejuega. Vayan a verla, la apertura del programa. Es increíble. Si yo tengo la oportunidad de mostrarla acá, en un ratito se la muestro. A ver, vamos a ver si... Están viendo mi computadora en vivo. Esto, miren. Vamos a ver si esto trae la apertura. Miren lo que es la apertura. Vemos la apertura de Ricardo. No, estamos hablando de otro nivel, chicos. Miren lo que es. Bueno, a esto me refiero yo cuando él realmente se dedica a vender su imagen y su marca. Esto, esto es bueno. Miren eso. No. Después tengo que recortar esta parte. Voy reaccionando a la apertura de Ricardo Rochao y todo lo más. Bueno, volvemos a... Vamos a volver a... Miren esta imagen. ¿Ve? Vamos a volver al programa. ¿Sí? Este es el programa. Listo. El intendente, el intendente en ese momento, cuando grabamos la presentación, esto tiene como cinco años ya, me decía, fuiste, eso es historia, la libera, fuiste el único que entró con zapato, charón y rato en los estés y en el muelle. O sea... No hay nadie, ¿no? Qué ingenio. Arana fue. ¿Me bajaron de acá de vuelta? No, pero aparte Rocha en el éxito con el... Con la copa de vino. El canchillo yacaré. No sé, la copa de vino fue todo lo que estaba viendo. Ustedes no saben cuántas veces me tenían que retocar el maquillaje y limpiar los zapatos del chaval. No, no, me sale. Bueno, pero en eso yo estoy en contra de Ricardo. Porque Ricardo tiene... Chicos, Ricardo tiene 28 años. Si lo grabó cinco años atrás, tenía 23 años. No podés estar todo el tiempo. Tal vez debe ser por las luces o algo de eso. ¿Con cuántas veces fuiste? ¿Con cuántas veces fuiste? Y fuimos 8 o 10 personas. Mentira, están mintiendo ahí. Habrán ido tres. ¿Quién se cargó de este audiovisual? ¿A quién se lee? A Jule Producciones. Ah, Jule. Ah, Jule. Sí, sí. Pará. ¿Se te ocurrió a vos? A mí, sí. O te fueron diciendo. Yo le di la iniciativa y dije vamos con esto, con esto, con esto. Y todos me decían, ¿estás loco? Entra en el humedal. Pero yo le digo, esto soy yo. Yo a todos lados voy con trajes. Yo voy a el humedal. Sí, es cierto. Pero ¿por qué? Tuve muchas críticas y porque decías, este es un impresentable, desubicado. No, no, ya se sube al colectivo. Desubicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Obvio. ¿Tenés ganas de hacer algo similar ahora en otro lado? Mira, antes de la pandemia. No podemos superar eso. Antes de la pandemia, no. Tengo. Tengo con qué. Es un hijo de sumar. ¿Y a dónde le vas a contar? Acá lo presentable de frente. Estamos cerrados con el sentado acá. Con José María Arrúa. Muere la canción. Con José María Arrúa, quien es el ministro de turismo de Misiones. Sí. Para poder hacernos unas cataratas. Ahí tenemos. Y yo le pedí que me consiga un helicóptero. Tenés que salir de adentro de... Vamos a sobrevolar las cataratas. Pará, 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 pará. Sí, sí, sí. Tenés que salir de adentro de la cortina de agua en traje y no te... ¿Cómo hacer eso? Y no va a hacer nada más que la visión. Sí, sí, sí. Más que la visión. Tenés que hacer eso. ¿Por qué está queriendo que pierda la vida, digamos? No, no, no. El helicóptero, mirá el trito que lo hizo. Eso era la cortina de Casey Perry. No está bueno. El tema es que, Rocha, el tema es que el programa cambió totalmente la onda. Porque a mí me encantaba cuando entrevistaba a las personalidades. Pero bueno, hay una verdad. A veces no se puede sostener un programa más en este tiempo y más en la región, obviamente, si no hay un apoyo desde el gobierno. Que no estoy diciendo yo que hay un apoyo, pero si, bueno, entrevistas todas las semanas a funcionarios, me digo que hay ahí. Y estaría bueno hacerlo en el helicóptero y todo eso, pero que en el programa puedan... Yo antes, yo hablo de ese momento del año antepasado, por ejemplo, donde entrevistaban todas las figuras, vos te enterabas de todo, de lo que sucedía. A mí, porque a mí me gusta el espectáculo. Obviamente, el espectáculo regional, obviamente. Facundo Arana, cuando era en la operación moderna. ¿Cómo la tiene con Facundo Arana, Fede? Por favor. ¿Está siguiendo? No, 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 no. Yo no copio a nadie. Este lo está siguiendo. Mire. Yo digo. Este está diciendo mi amigo que me defendió cuando fui a este programa. No sé por qué no lo cargaron, eh. Está diciendo. Acá está mirando. Es porque seguramente debe tener el WhatsApp ahí. Y está diciendo que están haciendo lo hago. Hoy hay partida de fútbol. Me quiero ir de acá. Mientras ellos discuten acá, ¿viste? Acá es el trío. Ahí se armó el trío. Él está diciendo acá me hago el boludo un rato. Ya termina. Me van a jugar el fútbol con lo vago. Las nenas. Bueno, vamos a seguir viendo. Me estoy yendo ya al carajo. Vamos a seguir viendo el programa. Tremendo le encajó. No habrá escuchado nada. La radio estás haciendo tema. A mí me llama la atención cómo Rocha Auto está en distintos ámbitos, ¿no? Sí. Casi una celebridad. Se viene la pregunta. ¿Cómo que casi? No se ha estado en los carnavales. Ah, listo. Espera otra. ¿Me han seguido? Sí, sí, sí. Yo también pensé que venía la pregunta por otro lado. Hola, 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 hola. Le llamaron de los carnavales. No fue productor en el programa que ya estaba en otro canal. Ya es negociable. La cosa, carnaval, respeto muchísimo. Una de las fiestas máximas que tenemos en... Bueno, ¿de acá no le gustó? ¿No le gustó? ¿De acá no le gustó? ¿De acá no le gustó? Que hemos cruzado con el tipo en Pinamar. Sí. Era sobre ese tema. Sí, sí, pero no como figura, no vinándolo como pasista, no como comparsero. ¿Ninguna comparsa te dijo? Sí, 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 sí. Y Yervina de Zapucay en su momento me dijo, venite para Zapucay. Yo le dije, no, no es lo mío. Es una exposición que yo no estoy... No merezco. No quiero asumirla y que no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. No viene de ahí. No, 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 no. Me encanta, ustedes saben perfectamente que yo... Pasa el carnaval, sí. Siempre voy edición tras edición con mis amigos, tomamos, nos divertimos, disfrutamos de los carnavales. Cubro para mi programa de televisión y para otros canales en su momento cuando trabajaba. Pero como comparsero, no, no. Es medio maderito. Brindo difusión también con... Yo nunca le vi en los carnavales a Ricardo. Ricardo, si estás viendo esta reacción, mandame foto y lo vamos a subir de los carnavales. Pero hace... Yo me fui a los carnavales de corriente estos últimos años y nunca le vi a Ricardo. No, a ver, no hace falta que yo lo vea para afirmar que es verdad o es mentira. Pero yo creo que tuve una charla con él y me dijo que nunca va a los carnavales. Adelina, la hora de bailar. Aparte, pero con un chapacito arriba. Ustedes que... Sí, le ponemos así. ¿Cómo le gusta el champán a Ricardo? Es así, es así. Vino a mi cumpleaños de Carmen Sistensis. Es un desastre, un desastre. Totalmente champañado, Ricardo. Buena gente, muy buena gente. Como fiestero, lo mejor. Como profesional, lo mejor. Como persona, lo mejor. Buen tipo. ¿Sabes que no bailan una goma? No me voy a permitir que acá se hable de Virginia Cotas. No te voy a permitir que digas eso de Virginia, que ganó como mejor bailarina. Haciendo pose. No, ¿qué es eso? Para mí, usted la defendió, pero no quiero... No, bueno, para bailarina no hay casa, sí. Hermoso. Y ganó como de paso, por favor. Pregúntenle a alguien lo que le estaba... Virginia ganó como bailarina haciendo pose. Este tramo voy a sacar y lo voy a poner en... Lo voy a poner en zona viva. Por preguntar, ¿qué debe estar esperando? ¿Y eso? No, 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 no. Pensé que se venía otra cosa, pero de esta. No, déjelo, mejor ahí. ¿Qué es hablar? ¿Qué es lo que está queriendo contestar? No, porque por ahí quiere hablar de algunas declaraciones que vimos en algún otro medio. No, no, para nada. Usted sabe que a mí no me gusta el espectáculo, a mí no me gusta el quilombo. ¿A qué se puede hacer eso? No le va a preguntar si está pareja, si no está en pareja. Eso hace la gente del lado oscuro del show continental. Claro. La pregunta que nos pasó a Usemiel, pregúntenle si está en pareja, si no... Ahí es vivo. Pero el que le pregunte a Usemiel, ¿está en pareja usted? No, estoy soltero, estoy soltero. No, está soltero ya. Cada vez que tengo que estoy en pareja, estoy soltero. Mucho trabajo para estar en pareja. Mucho trabajo. Exactamente. Ese es el tema. ¿Quién sigue el tranque a un Rochard? Claro, ese es el tema. En su momento me siguieron siete años, estuve en una relación. Siete años. De lo que sí no expongo a mi pareja, pero no por una cuestión del qué dirán o qué te... Él estuvo con una pareja de Buenos Aires, de América, muy importante del Canal de América. Ojo. Que digan algo, o que se viralice, o exponerlo. No te gusta. Pero el otro también, Eli. Mi mamá me está mandando muchos mensajes. Tengo que ver por si no es nada preocupante. Porque voy a frenar un ratito la reacción. Para ver lo que es. Hola, hijo. Yo recién veo estudiado y estábamos tomando a Mati. Dejé el teléfono. Salió un busito más para Valen y tu papá se compró también otro buso común así de algodón. Y no trabajó esta tarde. Y no, que puta mañana va a ser un poquito menos frío, pero el sol sale el domingo. Te aviso, macho. Me está tirando pronóstico, mi vieja. Es lo más. Es lo más. Bueno, seguimos. Dije, no aparecer, digamos. Salgo que usted se pueda emparejar con alguien famoso. Claro. Porque ahí está difícil esconderlo. Alcoyana, alcoyana. Claro. Ahí está. Igual yo conozco gente que es famosa y están ahí. Ah, famoso con famoso. Ah, sí. Yo también conozco uno, sí. A mí, mire usted. Yo conozco. Se puede. Obviamente que se puede, pero no voy por ese ámbito. Yo soy una persona como mucho más... Bajo de él. Fuera del show, fuera de los medios, fuera de la exposición, de las redes, de los eventos. Soy un pibe sumamente tranquilo. Pero tranquilo en serio. Sí, sí, sí. Tomamos un mate, tomamos un café. Dale, vamos a salir a correr, salimos a caminar, andamos en bici, vamos a supermercados. Vos corres un montón. ¿Cuánto? Ayer corré 14 kilómetros. A mí me entiendo que es un pibe tranquilo. Ahora estoy más gordito igual, de todas maneras. Es el invierno. Y aparte, me gusta también el pinto, Pepe Botellas, claro. Escuchá, la verdad que nosotros estamos muy contentos por todo este futuro que estás teniendo, Ricardo. Gracias. Por este presente, perdón. Sí, increíble. Se está construyendo el futuro, claro. Así que te quiero felicitar primero yo, de mi parte, porque todo un mes no voy a estar, viste, que estoy en gran armada, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, está haciendo, sí, está rellenando el formulario. Sí, sí. Lo único que... ¿Dónde dice relación? ¿Qué pone? Y está soltero ahora. ¿Cómo que está soltero? Lo que sí... Ahí, ahí le tiró. Miren, escuchen esto, chicos. Ricardo, sin querer, tira. Miren, miren cómo le mira. A ver, a ver si puedo captar acá. ¿Dónde dice relación? ¿Qué...? Ahí. Y esta es soltero. No me deja captar acá. Lo que sí es que... Ahí se da cuenta Ricardo que metió la pata. Miren. Ayer corrió 14 kilómetros. Sí. El viento, Pepe Botella, claro. Escucha. Estamos muy contentos por acompañando a Ricardo. Sí, increíble. Se está construyendo el futuro. Sí, sí, sí. Así que te quiero felicitar primero yo. De mi parte, porque es todo un mes. No voy a estar, viste, que estoy en la armada. Ah, está haciendo... Sí, está rellenando el... Está rellenando el formulario. Miren, chicos, atiendan. Ricardo pregunta sin querer formularios. Lo único que dice... ¿Dónde dice relación? ¿Qué por... Marí de Caso? Y está en sortera. ¿Vieron acá la seña? Miren esto. Acá. Obviamente, ellos dos fueron... Son... O están... En pareja. Eso lo veremos. Pero Ricardo tira la piedra. Miren cómo le clava la vista. Y Ricardo se da cuenta y automáticamente se hace el boludo. Miren. La acción que pone... Marí de Caso. Y está en sortera. Está como que está soltero. Lo que sí es que... ¿Ven? Ahí la incomodidad de Ricardo. Miren la incomodidad de Ricardo. Y está en sortera. Está como que está soltero. ¿Ve? ¿Ve? Nada. Sí, es que... Ustedes saquen sus conclusiones. Y me representan en el debate porque estos dos impresentables... Federico Molina. Claro. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Imagínese. Imagínese. Molina. Bueno, hubo cada boludo también que nos representaron en el tono. Nos representaron. El corriente. Eso puse. Quiero que vaya a un tiro de verdad. Apuesto por usted. Porque encima es un tipo... Acá seguimos, ¿eh? Ya voy, muchachos. Ya voy. Esto ya termina. Ya voy a jugar fútbol. Para, para, para. Bueno. Pero encima ya entra grande, viejo, chinchudo, comaña. Pero no importa. ¿Y cuál es el problema? No se me tire para abajo. No hay más flaco. Ahora que también... Un poquito de votos. Estoy. Estoy en mi vida. Usted tiene muchas patas. ¿Votos me tiene que conseguir usted? ¿Pata del bar? Yo le consigo. Cuando esté nominado, usted me tiene que conseguir votos. No votos. Usted tiene que ser tranquilo. Y cuando llegue a la casa, va a facturar más que todos los otros. Claro. Eso no lo ven, ¿entendés? Usted, vamos a hablar de empresario, empresario. Esto no lo ve. Seis minutos pasaron de las seis de la tarde. Empresario, conductor, periodista. De todo un poco, Rocha. Un aplauso. Muy buen programa. Gracias a Fede. Un placer estar aquí en el programa. Muy buen programa. Recomendadísimo programa. República Aparte, chicos. Esto fue toda la reacción. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Sí, miren este programa también. Lo recomiendo. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Son a Viva Espectacular. Apreten la campanita para ver esta y más reacciones. Estamos reaccionando todo lo que tenga que ver con contenido audiovisual. El objetivo es que todos nosotros podamos consumir de nuestros propios contenidos. Me voy a ver en el partido de boca y lo voy a cargar a YouTube. Y lo dejo aquí para que puedan disfrutar de esta muy buena reacción que hicimos en Sonavip Espectáculos.